Vamos, listo Salud muchacho, para esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorado Hoy lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime, dígame lo que quieras Menos que ya te olvidé, menos que ya te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Gracias por ver el video ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Gracias por ver el video